Vamos a velar una cumbia sabrosa que quiero dedicar, voy a la especial para mi canal de la gorra amarilla Esa cumbia, ya la conoce el osito, no voy a decir que no Vamos a velar una cumbia sabrosa, una cumbia, una cumbia aria La capital del sabor, la capital del sabor Vamos a velar cumbia Y si estás en la sintonía de la gozadera Suéltala, sabrosa, vámonos, sacos, peloncitos, vámonos Vamos a velar una cumbia Aria Ya llegó Oye, la especial para la organización Mercado El Paso Hermanos González Ros Miguel Belén La Toxic La Minitoxiga No le enseñan eso Vanes Vanes Muy ciego Hoy tienes Besefra La nena de la salsa Cuarta Valencia Oscar Cruz El Osito Cruz Iván Cruz Y todos los chicos supereseros Hoy tienes Besefra La gozadera Vamos a velar cumbia Vamos a velar cumbia Cumbia Saola Oye, eres Besefra Mi canal Jaime Guzmán Familia Poderosa Nos vemos en Hidalgo Sonido famoso Yamba Sonido fantasma La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista Mi canal de la gorra amarilla Báilale papá Ya nos acompaña La pequeña Cari Los reyes De la rumba Risesita Ali Ya presente Otro cachito Pa'l pelón Chulo mi pelón Báilale 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 Saos Saco Para que El pompín Ya se ha enamorado Sonido valense ¡Vámonos! Yo le enseñé a bailar Yo le enseñé a bailar Yo le enseñé lo que sabe Báilale La voz que conquista Ya llegó ya, saqué Rumba y salsa Y su rumberita Vamos a bailar Sabroso La chica del show Vale Vale Cumia María De la chica La, 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 la cosa tirar ¿Cómo te llamas, hermano? De la gorra amarilla Pásenme su nombre El Chimuelo Me expresan Barres Barres Ya nos acompaña Toda la familia Rins Ferdin El pinche viño Descapaz Báilale concha No es cierto chimuelo Báilale papá Páblalo Póngale sabor Báil Ah si Ya están los champulines unidos otra vez Gallego Ayazakis Organización Sonrisa Angelito J.P Garosa Acompañanza Apulín Mayor Sonido Las Garraleras Báilale 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 Ya presente Todo el club de baile Báilalex de la salsa La salserita Y Alancito Peralta Gracias El Rosco Rock and Roll Chupa lo que no siento Saol Ea Ea Órale chimuelo Ya tiene calor el chimuelo Ea 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 Sabón Oye que sabón nos dice El Rosco Rock and Roll El micrófono Agarra los roscos Se va Cumbia Cumbia Aria Ea Saca los fremitos chimuelos Hasta abajo El Churruñez Vicks Ya presente Buena Venezuela Buena Venezuela Saol Se va Pompil Ivancito El famoso Pelón Boca Madre Vámonos a Catembron Vámonos a Catembron La Juventud La Juventud al Mando Sabroso Agoniza Se va Vanes Fuerte los abrazos Para mi canal El famoso chimuelo Hasta que salga la luna Ea La Juventud En Gracias.